¡Ah, tío! Es que qué rabia, ¿eh? ¿Por qué, tío? 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué es eso del final, qué es eso! Bueno, pues nada, a volver a hacer. Vale, qué poca carrilla, tú casi muero ahí. Ok. Esto así, esto así, esto así, y esto así. Vale. Y ahora esto así, perfecto. Lo voy a hacer todo a la primera, te imaginas. Perfecto, muy bien, vale. ¿Qué pasó? Nada, se me... no sé. Se me ha empezado a cerrar todo por la cara, no sé por qué. Es como que se me ha petado el PC durante 10 segundos. Mierda, no he salto. Esto por aquí, perfecto. Vale. Esto así, esto así. Esto de aquí, la clave es... Ahí. Ah, casi me sale a la segunda. Vale, creo que es bastante fácil ahora, creo. Creo que ahora ya me saldrá esto rápido, mierda. ¿Os imagináis un torneo de Fall Guys, de creativo, donde el mejor tiempo se lleva un premio tocho de dinero? ¿Y el mapa es así de difícil, tío? Buah, que guapo estaría, tío. Nada, me vuelvo loco. Voy a hacer una de torneos de ese tipo, tío. Madre mía. Me voy a sentir como si me lo hiciesen a mí en el Fortnite, literalmente. Cuando saquen Fall Guys, creativo, ya veréis. Se va a liar, tú. Voy a liar, voy a liar una de torneos que vamos, me voy a ver loco. Esto por aquí, esto por aquí. Vale. Joder, Dios. Es que si no saltas en el borde del todo, no llegas. Y si saltas en el borde del todo, te caes porque la hitbox del borde no es igual que la de Fall Guys. Es una mierda. Salta mal el personaje. No es que salte mal, sino que no es igual que el Fall Guys el salto en el borde, ¿sabes? No puedes saltar en el borde, aquí. En el Fall Guys sí. Uy, qué buena hora. Perfecto. Y es. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Perdón. Vale, bien, bien, bien. Vale, tío. Vale. Saltamos. Salto plancha. Saltamos. Salto plancha. Saltamos. Salto plancha. Saltamos. Saltamos por aquí. Perfecto. Esto por aquí, por aquí. Saltamos. Salto aquí. Esto por aquí Nos movemos Saltamos otra vez Saltamos Me voy a la esquina Salto Salto Y listo Vale Pues voy volando, ¿eh? Ahora Ya le tengo el truco pillado al mapa, ya Yo creo que ahora Tal y como estoy jugando ya Si me lo paso Yo creo que Recuerdo hacer plancha Sí A ver, no hace falta hacer plancha realmente Lo paso sin plancha esto Esto sí Uf Uf, uf, uf Qué miedo ahí Ya está Vale, bien Checkpoint Perfecto No vayas al segundo En el primer patrón Era el tercero o el cuarto Uno de los dos Si fallas un tubo Ya tienes que iniciar el nivel entero ¿En serio? Vale, y por el segundo no voy Ok, el segundo está bugueado Bueno, pues voy por el tercero A ver No te puedo creer que creo que Sí que es, ¿no? ¿Lo he adivinado? Sí Vamos Vale, bien Ahora este de aquí Tienes que reiniciar el nivel entero O sea, pero yo No hay ninguna forma Claro, no hay ninguna forma de No hay ninguna forma de ver cuál es, tío Uf, qué putada, ¿eh? Bueno, pues nada O sea, hay que reiniciar, tío ¿Hay algún botón para reiniciar el nivel Sin tener que salirme? Supongo que sí Presiona R, vale Ahí está Luego le di a la R Luego Ante F4 Ese es mejor todavía Yo conozco uno que es Se me ha petado el Fall Factory otra vez Fall Factory no responde Hostia Buen día de Fall Factory, Lord Va perfecto Vale, estoy abriendo Fall Factory otra vez ¿Te imaginas que Falgais ha visto que estoy haciendo directo de esto? Está tirando Fall Factory ahora mismo Vale Vamos allá A ver, realmente Y muero en la zona más fácil, ¿sabes? Realmente Vamos muy bien O sea, ya lo tenemos todo casi dominado O sea, lo del salto ese Lo haré a la segunda o tercera, supongo ¡Joder! ¡Qué oro! Deja de morir el sitio más fácil Ay, ay, que no llego, tú Vaya, madre mía Casi era lío, tú Vale, bien ¡Ah! Me ha dado el palo Vale Esto así A ver si me lo pasa la peli Es que depende mucho del salto este Si me sale perfecto Es muy fácil de pasar esto de aquí Nada, no me ha saltado Saltamos 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 Tengo una gana de creativo, tío En creativo sí que ya Es imposible cansarse de Fall Gais Rollo Habrá tantas cosas que hacer, ¿sabes? Minijuegos con vosotros Pasarme mapas difíciles Vosotros me creáis mapas para mí Eh, para que los juegue Eh... Es que hay de todo, tío Es que Podemos hacer minijuegos Torneos Eh... Competiciones Torneos y competiciones Más o menos lo mismo Pero me da igual Lo digo dos veces Es que hay de todo, tío Se pueden hacer muchas cosas Y campeonatos Sí, sí, sí Yo tengo ganas, la verdad A veces salgo como disparado, tío ¡Mierda! En la plancha O sea, a mí sí me sacan creativo de Fall Gais Seguramente no juegue pública Ya más Sinceramente O sea, dudo que juegue más pública Ya está Ahora sí Bien Bueno O sea, yo realmente Me gustaría intentar llegar a 10.000 victorias Antes de que salga el creativo Aunque también os digo La primera semana Tampoco va a haber muchas cosas que hacer en el creativo Porque no van a haber muchos mapas Así que la primera semana va a ser para viciar los mapas nuevos Mierda Joder La primera semana Viciaremos mapas nuevos de la temporada Y ya la segunda semana Habrá mapas de creativo ahí a tope Y ya podremos hacer cositas Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Saltamos Salto por aquí Salto por aquí Vale Giramos por aquí Saltamos Esto por aquí Salto por aquí Sin ver Saltamos por aquí Y listo Vale, bien Vale Ya volvemos al mismo sitio El segundo camino tiene que ser O uno O dos Porque dudo que haya puesto Voy a ir a la uno yo creo O sea, dudo que haya puesto Dos veces el tres ¿Sabes? Es imposible Lo dudo muchísimo O sea, voy a guiarme Por lo que me diga el chat Chat Uno o dos Bueno, esta es tres Esta de aquí Me meto por aquí Vale Salimos Subimos por aquí Vale Es uno o dos Cien por cien ¿En cuál le meto? A ver, veo más unos Una idea que tengo yo De mapa De minijuego Para jugar con vosotros Y tal Es literalmente Un mapa así Igual que este ¿Vale? Con muchos niveles Y que tengáis que recordar De cada tubo ¿Sabes? Que a lo mejor hayan Veinte tubos Así hacia delante O algo así Y el que llegue el primero El primero Pues se lleva un premio O algo así Es un minijuego que quiero hacer Cuando sea creativo Bueno, hay muchos unos Vamos a tirar por uno ¡Ole! Es uno Sí Vale, bien Guayar aquí Vale, uno no puede ser Yo creo Cien por cien Uno no puede ser Tres tampoco O sea, vamos a ir al cuatro O al dos Voy a ir al cuatro Yo creo que de uno a cuatro Cien por cien Nah, increíble No tiene sentido esto Vale Me queda uno Me queda uno ¿Será dos? ¿Habrá puesto uno de cada? Dime que sí Dime que sí Dime que sí No, no es dos Tío ¡Ah! Me cago en todo Vale, pues si no es dos Será tres Yo creo Volverá al primero Bueno, pues hay que reiniciar Espérate, con la R creo No, no me deja con la R O sea, es como que respawneo Aquí arriba, ¿sabes? Tengo que reiniciar Saliendo del mapa Y volver a entrar Pues F Vale, era El primero tres El segundo Era cuatro Vale Que no, que broma Que broma Que broma A ver, uno Lo que asco doy, tío Vale Era cuatro Y era el último Por lógica Si el dos no es Yo creo que empieza otra vez La... Yo creo que es tres Vale No es tres, tío ¡Ah! Vale Me la voy a jugar al uno, tío Me la voy a jugar al uno Porque confío en que no va a repetir un número, tío Tres Uf, qué miedo Qué miedo Vale Tres Uno Cuatro Y el último uno Por favor Dime que es el uno, tío Me lo paso perfect Por favor Por favor ¡Ah! ¿Y qué es esto? ¿Hay uno más? Tiene que ser dos No he hecho ningún dos Sí o sí Sí o sí Falta uno más O sea, tiene que ser dos Sí o sí Sí o sí Cien por cien O sea, por favor Por favor ¡Oh, Dios! ¡Let's go! ¡Gis! Bueno He pasado de No pasarme este mapa en media hora A pasármelo sin morir O sea, no entiendo nada Pues nada, pollí ¡Gracias!